Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Gala de Ángeles Sola, sin tu amor, perdida entre mi cor Y lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Sola, sin tu amor Perdida entre mi cor Y lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus presiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Galán de Ángeles